Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando los mejores platos preparados de supermercado, y en esta ocasión traigo la tercera fabada del canal, la fabada asturiana carretilla. La fabada asturiana carretilla está producida por la empresa Ian Shaw, de Villafranca, Navarra, igual que el resto de productos de carretilla. Viene en una bandeja de 350 gramos, con un precio de 2,89 euros, lo que nos da un precio por kilo de 8,26 euros. Ese es un precio bastante caro para una fabada, ya que la fabada litoral tiene un precio de 6 euros por kilo, y la fabada de Hacendado, 3,57 euros el kilo, así que habrá que ver si vale la pena esa diferencia de precio tan grande. Para que os hagáis una idea, el bote de 860 gramos de fabada Hacendado cuesta 2,90, prácticamente lo mismo que esta que tiene 350 gramos. La podemos encontrar en muchos supermercados, y tiene una fecha de caducidad de un año. Carretilla indica que tiene un proceso exclusivo de producción, lo que hace que no necesite frío para conservarse, lo que me imagino que será una de las razones por las que el precio es tan elevado. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva un 50% de alubia blanca cocida, agua, un 5% de chorizo curado, que lleva tocino y magro de cerdo, pimentón, sal y ajo. Un 4% de morcilla ahumada, que lleva tocino, cebolla, sangre de cerdo, pimentón, harina de arroz y sal. Un 4% de panceta curada, sal y pimentón. Un listado de ingredientes muy bueno. Todo productos naturales, sin ningún tipo de aditivo. El listado de ingredientes es muy similar al de la fabada litoral, pero esta lleva un poco menos de carne en total. La información nutricional viene por cada 100 gramos y por cada ración de 350 gramos. Tiene un valor energético de 134 calorías, con 7,1 gramos de grasas, de los cuales 3,9 son saturadas, 8,4 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 0,7 son azúcares, 3,9 gramos de fibra, 7,3 gramos de proteínas y 1,18 gramos de sal. La ración entera tiene 469 calorías, con 24,9 gramos de grasas, de los cuales 13,7 son saturadas, 29,4 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 2,5 son azúcares, 13,7 gramos de fibra, 25,6 gramos de proteínas y 4,13 gramos de sal. En este caso, la ración es bastante más pequeña que las de litoral y hacendado, que tenían 420 gramos. 350 gramos me parece bastante poco, ya que hay que tener en cuenta que una buena cantidad es el caldo, así que habrá que acompañar con una buena barra de pan. En las instrucciones indican que lo podemos calentar 2 minutos en el microondas o unos 5 minutos en la cazuela o sartén. Yo la fabada prefiero hacerla en la sartén, así el caldo coge más consistencia. El sabor es muy similar al de la fabada litoral. Los trozos de carne no tienen un sabor potente ninguno de los tres, pero están bien, aunque la textura de la morcilla me ha parecido un poco extraña. Me imagino que será por la harina de arroz que lleva, que lo compacta de una forma muy rara. Inicialmente me da la sensación de que está un poco salada. Me pasó lo mismo con la fabada de hacendado, y aunque esta tiene un poco más de sal, tampoco es una cantidad muy alta, pero sí que se nota salada. En definitiva, a la fabada asturiana carretilla le doy una nota de un 5,5. El sabor está bien, no es ninguna maravilla, pero es muy similar a la de litoral. Lleva todo ingredientes naturales, lo cual está genial, pero le bajo la nota porque el precio me parece súper caro. Vale más del doble que la fabada de hacendado, que para mí está más buena, así que realmente no tiene mucho sentido comprar esta fabada. Como he dicho antes, por lo mismo que cuesta esta, tenemos el bote de 860 gramos de fabada hacendado, que nos da para dos raciones más grandes que esta. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún otro producto en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.